Muchas personas me han preguntado, Gabriel de donde tu sacas esos videos a lo que tu le haces reacción y lo subes a Facebook para ganar dinero Miren, todos esos videos yo los saco de 5 plataformas, Youtube, Facebook, Instagram, Tel y TikTok Así que en este video te voy a enseñar como descargar esos videos sin marcas de agua para que le puedas hacer reacción Lo puedas subir en tus plataformas y ganar dinero o si simplemente lo quieres publicar en tu estado pero sin marcas de agua Así que empecemos Hola que tal, mi nombre es Iván Gabriel y en este canal enseñamos a como ganar dinero por internet Ya sea con tus redes sociales, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, cualquier plataforma con la que se pueda ganar dinero También con el tema de la monetización, con Google Accent, plataformas de criptomonedas, inversión y otras herramientas Así que vamos a empezar, miren, déjenme enseñarle algo en mi celular de un pronto antes de empezar con el video Miren, esta es la página de Facebook a la que yo le hago video reacción, miren Esto es lo que llevamos ganado en el mes, miren, déjenme ver si se ve bien ahí Ok, eso es lo que llevamos ganado en este mes Yo tengo una página en Facebook donde yo subo video reacción y Facebook a mi me paga por eso También tengo una página, este, donde subo videos originales Esa página aún no está monetizada porque la inicié recientemente Tengo una página de meme también En un video anterior, señores, que fue este, miren, que lo subí recientemente hace una hora Le enseñé como crear una página de Facebook con la categoría meme para ganar dinero Ya que Facebook te paga por todo Facebook te paga por subir video cortos Por subir video largo Por subir imágenes Por subir texto Y señores, hay que aprovechar eso Hay que aprovechar que Facebook está pagando por eso Entonces, miren, este, con la página de video reacción que yo tengo De donde yo saco los videos Bueno, los videos yo los saco de Facebook Los saco de Instagram Los saco de TED Los saco de TikTok Yo le dedico por lo menos Por lo menos 30 minutos diario A buscar videos que sean interesantes Que sean llamativos Que tengan mucho view, mucho alcance Yo le hago una reacción, lo subo a mi página de Facebook Ese tipo de contenido es legal Y está permitido en Facebook Siempre y cuando tú le aporte valor No es como que tú vas a agarrar un video Como hace muchísima gente Va a poner tu carita sin decir nada Y lo va a subir No, este, las cosas no funcionan así Si queremos ganar dinero con Facebook Pues vamos a tener que hacer las cosas bien Pero independientemente de eso De que tú quieras aprender a descargar estos videos Sea para ganar dinero o no Vamos al mambo Miren Lo primero que vamos a hacer Vamos a empezar con TikTok Miren, vamos a esta página Que se llama SSSTIC.ios Miren aquí la URL de la página En esta página vamos a descargar Los videos de TikTok sin marcas de agua Por ejemplo A veces hay videos en TikTok Que no se pueden descargar Este, simplemente nosotros vamos a cualquier video Que queramos descargar Copiamos el enlace Mirenlo aquí Le damos copiar Aunque el video te aparezca Que no se puede descargar Obviamente se va a poder descargar Con esta técnica Y le damos a descargar Miren Le damos a descargar sin marca de agua Si lo queremos descargar en HD También lo podemos descargar en HD Yo lo voy a descargar normal Cerramos la publicidad Y automáticamente Como ustedes ven aquí Miren ya el video Se nos descarga Miren y ya tenemos el video Y ya tenemos el video Descargado en nuestra computadora Sin marca de agua De esa forma Podemos descargar Cualquier tipo de video Se pueda descargar o no De TikTok Cabe destacar De que esta plataforma Tiene una aplicación También para Android No está disponible Para los usuarios Por ejemplo Que tengan iPhone Pero si está disponible Para los usuarios De Android La aplicación Ahora Vámonos con Term Vámonos con esta plataforma Para descargar videos De esta plataforma El proceso es igual Si yo quiero por ejemplo Descargar este video Yo le doy Copiar enlace Y vamos a la siguiente URL Vamos a esta URL Mirenlo aquí Que se llama Term.lobadel.com Y aquí vamos a pegar el enlace Mirenlo aquí Y automáticamente Ya podemos descargar el video Miren Yo lo voy a dar a descargar Y listo Ya tenemos nuestro video Descargado Sin marca de agua Señores Mirenlo aquí Ya tenemos nuestro video Descargado Sin marca de agua Ahora Vámonos A Instagram Si queremos descargar Cualquier video de Instagram Hacemos exactamente El mismo proceso Vamos por ejemplo aquí Donde dice compartir Y vamos a copiar el enlace Copiamos el enlace Y vamos a la siguiente URL Vamos a esta URL Que se llama Snanspista.app Mirenla aquí Esta es el enlace De la URL Copiamos Y descargamos Esta plataforma Es muy parecida A la otra Cerramos la publicidad Siempre se va a abrir Una publicidad Y aquí nos van a aparecer Los videos Aparecen dos videos Porque era un carrusel De video Que tenía dos videos Vamos a descargar El que nos interese Cerramos la publicidad Nuevamente Y como podemos ver Ya tenemos el video Descargado Sin marca de agua Señores Entonces Ahora nos vamos Con Facebook Imagínense que nos interesa Descargar este URL De Facebook Simplemente le damos A compartir Copiamos el enlace Y vamos a la siguiente URL Que es esta Que dice Fdownloader.net Fdownloader.net Copiamos Y le damos a descargar Vamos a descargarlo Vamos a darle La primera opción HD Cerramos la publicidad Y listo Ya tenemos el video Descargado Miren que no es nada Del otro mundo Mirenlo aquí señores De esa forma señores Podemos descargar Videos De esas plataformas Hacerle una video Reacción Este Subirla a nuestra página De Facebook O si simplemente Como ya dije Este hay personas Que simplemente ven un video Que le gusta En TikTok O en Instagram Lo quieren descargar Para publicarlo En su estado Pero No le gustan Publicarlo Con marca de agua A mi no me gusta Publicar videos En mis estados Con marcas De agua Por eso yo utilizo Estas páginas Para descargar El video Pero si tu lo quieres Descargar Para hacerle video Reacción Subilo a tu página De Facebook O aquí mismo A Youtube Para ganar dinero También Este Lo puedes hacer Sin ningún tipo De problema En el siguiente video Señores Les voy a enseñar Como editar ese tipo De video En Filmora Y en Capcom Que son las herramientas Que yo utilizo Para editar Mis videos Por ejemplo Este video Que yo estoy haciendo Como ustedes pueden ver Yo lo estoy grabando Con Filmora Mirenlo aquí Lo estoy grabando Con Filmora Hay videos Que yo lo edito En Filmora Hay otros Que yo lo edito En Capcom Dependiendo del tipo De video Pero cuando son videos Así como sencillito Y vaina Este Yo siempre utilizo Capcom Para Por algunas funciones Que trae Que me facilita más Este La edición De video Para cosas rápidas Así que ya ustedes saben Si este video Te pareció interesante Suscríbete al canal Activa la campanita Para que esté pendiente De cada uno de los videos Que estaremos subiendo Les hablo Juan Gabriel Y nos vemos En un siguiente video Aquí en Zona Dinero Y nos vemos en Zona Dinero Y nos vemos en Zona Dinero Y nos vemos en Zona Dinero